Gracias, presidente. Honorable Asamblea, la mesa directiva de la primera comisión permanente del Congreso de la Unión comunicó a la mesa de la Cámara de Senadores el oficio con el que se remitió la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo Federal para designar a la ciudadana Luz María Anaya Domínguez para ocupar el cargo de magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La persona designada compareció ante el pleno de la primera comisión por medios telemáticos el jueves 24 de junio del presente año. En dicha comparecencia, las y los integrantes de las comisiones tuvimos la oportunidad de evaluar con exhaustividad su idoneidad para el cargo propuesto. La ciudadana Luz María Anaya Domínguez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana, en automatizado de impuestos por el Instituto Tecnológico de México y en Derecho Fiscal por el Centro de Estudios de Actualización Jurídica. En cuanto a su amplia trayectoria jurisdiccional, ha sido magistrada regional integrante de la Junta de Gobernación y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde enero de 2020. Tras el análisis de su perfil académico, trayectoria profesional y conocimientos en el ámbito jurisdiccional, quienes dictaminamos arribamos a la conclusión de que el aspirante satisface los principios de excelencia, honestidad, profesionalidad e independencia que demanda la función jurisdiccional, por lo que resulta idónea para ocupar el cargo designado. Confiamos en que su desempeño contribuirá a poner en alto la legitimidad de la impartición de justicia en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.